Los alcaldes y portavoces municipales socialistas de la comarca del Bajo Andarax han acusado al presidente de la Mancomunidad del Bajo Andarax y al alcalde de Gador, Eugenio González, y también al alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, de tomar el pelo, así de literal lo han dicho, a todos los vecinos de la comarca al anunciar que se ha activado la conexión que permitirá el suministro de agua de calidad que se bebe la capital a los siete municipios del Bajo Andarax, cuando en realidad, según apuntan desde el Partido Socialista, es que el agua desalada beneficiará únicamente a una zona de Huercal de Almería, municipio al que ya estaba llegando este recurso. El resto de los municipios, según denuncian los socialistas, seguirán abasteciéndose con los recursos habituales, puesto que la Mancomunidad no ha habilitado ninguna conducción que permita que las localidades de Rioja, Benadux, Gador, Viator, Pechina, Rioja y Santa Fe de Mondújar se abastezcan de esta agua, algo que sí será posible con la ejecución de las obras de mejora del abastecimiento y saneamiento del Bajo Andarax, que lleva a cabo la Junta de Andalucía, con una inversión de 46 millones de euros. Para los socialistas, en este caso, el Partido Popular ha ido demasiado lejos en sus mentiras, engañando, despreciando y maltratando a los ciudadanos del Bajo Andarax. Esta mentira es tan fácil de comprobar que desde el PSOE se aconseja a los ciudadanos de Viator, Pechina, Santa Fe de Mondújar, Rioja, Benadux y Gador y a muchos de los vecinos de Huercal de Almería, que hagan un fácil ejercicio, que abran el grifo de sus casas y comprueben que es la misma de ayer, aunque lo peor es que así será también en las próximas semanas y meses, solo que para entonces ya habrán pasado las elecciones andaluzas y en el PP pensarán que han conseguido su objetivo electoral. Para los socialistas, esta actuación irregular con un bien público pone de relieve la forma de actuar del Partido Popular, que ha montado una obra de teatro, han dicho, para mercadear con el agua, que ha dejado a los ciudadanos atónitos ante la foto del grifillo.